¡Caballo de fiesta! Jamás debí prometerle que no volaría la piedra sin importar el resultado de su examen. Podría preparar el bache ya. ¡Yo más! Hoy verán, pobres y jornadas. Robaste mi nombre, papaleta. Esto no se acaba hasta que no se quede mi revancha. Oye, Nelson, ¿por qué la comida animosa? El señor Bellar dijo que daría un anuncio esta mañana. ¿Podrían aprender una cosa o dos de respeto a sus superiores?